¿Qué pasa con José San Román? Lo bueno es que se sumó y no sirve. La mayor cantidad de jugadas claras fueron en el primer tiempo. ¿Qué les dijo en el entretiempo Martín? No, que sigamos igual, que si seguíamos así el gol iba a venir. Bueno, lamentablemente no llegó. Lamentablemente el penal que no se pudo hacer, pero no vamos contentos porque si es un partido muy bueno. Ellos no creamos situaciones, nosotros creamos muchas. Y así vamos a ganar más de lo que vamos a perder. ¿Y la última? ¿Terminaste con alguna molestia? Sí, un poco se me ha calamrado los gemelos, pero normal de los partidos de cuando se hace ese sacrificio. Gracias y a descansar. Chau, hasta luego.